Agradecer a Misión Online nuevamente por este acompañamiento en nuestra segunda edición del Posada Latte que este año lo vamos a hacer en noviembre, 3 y 4 de noviembre, sábado y domingo arrancando con tanta alegría porque yo creo que esto se hizo en el 2016, fue un éxito y bueno, este año la gente nos pedía nuevamente y vamos a hacer el mismo sistema que lo hicimos en el 2016 que arranca a las 9 de la mañana, finalizando eso de las 2 de la mañana y arrancando nuevamente el día domingo a las 9 y terminando a las 22 o 23 horas desde La Cascada hasta Bahía Alberete, como vos decías justamente, explicar que es la oportunidad que tenemos nosotros los posadeños de mostrar nuestras pasiones, la religión, las comisiones vecinales, la gastronomía la gastronomía también, yo le quiero comentar al posadeño que tuvimos la suerte en ese 2016 conseguir también las colectividades que están acá dentro de Posadas la gente disgustó mucho la comida y bueno, sobre todas las cosas, tener escenario en vivo donde las bandas, donde el tango, el folclore, el rock estuvo presente con músicos acá de Posadas y obviamente que esto es lo que más marcamos la diferencia fue que es nuestro y darle la posibilidad a esa gente y lo aprovechó justamente en ese 2016 en el Posadas Latte Bueno, ¿y cómo surgió esto? A mí me comentabas un poco fuera de aire que surgió así, hablando con amigos y por qué no, hacemos un evento ahí donde todos pueden tener sus espacios ahí en la costanera, que es el más amplio que tenemos, digamos, ¿cómo fue? Primero te cuento que esto fue un asado de los viernes entre los amigos y yo tengo la suerte de tener amistades que les gusta la moto, el auto, el folclore tengo amigos que también respeto la religión y yo le dije, de esa cena entre amigos, yo quiero organizar algo en nuestro balcón que es la costanera y bueno, empezamos, primero convencerle a ellos que no era una locura sino una apuesta que por ahí, hoy justamente en esta segunda edición estamos pidiendo y con todos los grupos que están trabajando y organizando y colaborando con el Posadas Latte porque quiero decir que esto es gratuito nosotros nos lucramos con esto queremos que también el mes de noviembre, cada año, esté el Posadas Latte y bueno, y así arrancó arrancamos desde la cajada con un grupo de amigos que les gustaba la música retro y cuando nos dimos cuenta ya estamos en la Bahía Albrete y son 14 kilómetros donde tenés todo para todo esos dos días ¿Cuántos son los que están trabajando en la organización? Nueve, nueve amigos Parece mucho, pero son pocos somos pocos, pero por suerte estos nueve amigos tenían otro grupo de personas que tenían las pasiones emprendedores, gente que conocía a gente que vendían concesionarias y así organizamos todo eso de esos nueve empezó a hacer una labor muy grande que terminó en el Posadas Latte Bueno, la fecha estimada es? Noviembre, 3 y 4 3 y 4 Estamos esperando, ya estamos haciendo una inscripción para que tengamos una buena organización porque le comento a la gente que estuvo en el Posadas Latte o que participó o que estuvo y quiere participar este año es necesario inscribirse para una logística, para una organización nosotros tenemos 14 sectores donde vas a encontrar identificado por este año donde querés participar y bueno, así que está nuestro Facebook Posadas Latte 2018 ahí podés inscribirnos y nosotros te asesoramos en qué lugar podés estar libre, gratuito esto de la inscripción es gratis la gente no se cierra la costanera no se cobra entrada tampoco no se le cobra nada a la gente que quiera participar Claro, y es para que ya ustedes sepan la cantidad de gente o que van a llevar lo que hace digamos no ese día caer, digamos con ellos, vendo tal cosa, me puedo sumar no, porque en realidad la idea es tener una organización Por supuesto que sí, también nosotros sabemos que hay gente que tiene un comercio que por ahí tiene una magnitud más grande de mostrar su producto y otros no entonces nosotros justamente necesitamos esa organización para que al que vende de afuera yo le comento que la gente del Motofest mueve mucha gente de turismo internacional entonces también quiero que también mostremos una organización y como vengo diciendo desde que arrancamos esta segunda edición queremos mostrar que podemos hacer una marca que podemos juntarnos todos los posadeños y ocupar nuestras costaneras y cuando algo se quiere y se puede se hace a pulmón porque también esto es todo a pulmón y se puede lograr eso entonces creo que también el puntapié inicial es la organización y que sepan todo que esto es muy lindo y le invito a todos así como somos nueve integrantes el que se quiera sumar como voluntario bienvenido sea porque esto es nuestro la idea es tenerlo ya si se puede la posibilidad de un evento ya propio de posada de todos los años nosotros este año con los amigos que conocí en el 2016 hoy por hoy nos juntamos nuevamente para organizar este posada tenemos una iniciativa justamente vamos a elevar al consejo liberante para que sea calendario oficial así como tenemos la gran fiesta en los posadeños que es la estudiantina y el festival litoral queremos también cerrar el año todos los posadeños con el posado de Aslate bueno cuentan con el apoyo de algún ente oficial digamos me imagino que con la cuestión de la iniciativa y han hablado con con la municipalidad en el caso para el tránsito seguramente para ser todo ordenado claro nosotros tenemos la autorización hicimos elevamos un expediente a la municipalidad y bueno por suerte la contestación del intendente de Lozada fue aprobar estos 14 kilómetros porque no es solamente aprobar sino también le pedimos la colaboración con la gente de tránsito porque al no cerrar esto hay horarios picos de posada de Aslate que el que está circulando con el auto se hace a paso de hombre entonces necesitamos la colaboración de ellos así que estamos y pidiendo también a la gente de Emsa al Ministerio de Energía porque esto hay un horario que es de 18 horas ya baja el sol y entonces como tenemos escenarios y están en simultáneo ellos colaboran con el grupo electrógeno colaboran también con las luminarias de los puestos que van a estar en los diferentes sectores entonces también agradecer a ellos que es necesario que sepan que por ahí nosotros no contamos con algo algo de algo importante como para abastecer eso entonces pedimos la colaboración de ellos que por suerte fueron y están colaborando con el posada de Aslate la policía también sí exactamente la policía y también la gente le vamos a llevar una nota al Ministro de Salud que ellos participaron con la ambulancia con postas de salud y este año también ellos van a poner tres postas de salud para que justamente el tema de tránsito entonces si Dios quiera que pase algo la ambulancia pueda circular y buscar a esas personas que necesitan urgencia entonces nos van a colaborar en tres sectores que sería la Bahía Albrete en la Planada del Papa y en la Cascada bueno y que así a grandes rangos porque va a haber muchísimas cosas pero que vamos a tener en el posada de Aslate el posada de Aslate vamos a tener gastronomía vamos a tener yoga en vivos vamos a tener emprendedores vamos a tener pasiones como el fierro la moto vamos a tener mucho deporte acuático por primera vez vamos a tener deporte muy en pleno el día domingo así que y tenemos el mundo de los niños tenemos el lugar de las religiones tenemos el Muelle del Amor acá enfrente nosotros le pusimos el nombre del Muelle del Amor que en el 2016 hubieron dos parejas una pareja que pidió matrimonio y una renovación de voto de dos abuelitos que va a estar también que son nuestro son 14 sectores aparte de los 14 sectores vamos también la posibilidad de tener todo en la vereda de la costanera la gente por eso es necesario la organización y bueno vas a venir vas a encontrarte con una fiesta muy popular vas a encontrar de todas las variedades para la persona que le gusta el deporte van a estar también practicando tenemos BMX las nacionales BMX van a estar ahí en frente de Bahía Albrete Pasión por los Fierros la familia del Dolle del Afor del FIA que por primera vez se juntaron todos y compartieron con el Posada Late música brasileña en el brete también todo lo que compete al deporte playero tenemos lugar al turismo a las universidades porque también participaron las universidades la facultad los colegios secundarios promocionando ya para esa gente que por ahí está pasando y quiere conocer la oferta sí, exactamente las comisiones vecinales como dije el Muelle del Amor el Cultura y en el playón ahí de la Cascada van a ser una especie de feria feria vecinal yo le comento a los televidentes que también nosotros en el 2016 le dimos lugar a la música le dimos lugar a la gente que está en el palo de los DJ y nos pidieron y nos aconsejaron que este año también si no podemos hacer eso porque está en el hospital entendimos eso corregimos ese error porque también obviamente como tenemos que hacer algo bueno también sabemos escuchar y colocamos cambiamos ese lugar y ahí va a estar la feria vecinal un lugar un predio muy grande que vamos damos ese lugar que es cambiamos solamente eso y bueno ahí va a estar la cascada la gente que quiera digamos vender sus productos exactamente todos los emprendedores y ahí va a estar el sector de la feria vecinal bueno entonces para bueno para seguir cerrando y agradecerte tres y cuatro de noviembre tres y cuatro de noviembre el posado de alate que el tiempo acompañe obviamente ojalá si en el 2016 hicimos el día sábado y bueno el domingo lo vio y suspendimos eso de las porque nos aconsejaron la gente de la policía la gente de Emsa porque es un lugar donde hay mucho espacio verde un lugar era muy húmedo entonces suspendimos y quedó el gustito nuevamente y bueno hicimos este año y este año también le quiero decir que vamos a tener varios sectores donde vamos a recibir donaciones nosotros también en el 2016 hicimos el posado el ate haga feliz un niño en un juguete que la gente colaboró mucho con el tema ya viene estamos en noviembre después viene diciembre queremos juntar juguetes y alimentos no perecederos y ropa eso es lo único que le pido a la gente que yo sé que el poseeño es muy solidario nos mostró eso en el 2016 y bueno vamos a tener un grupo voluntario de los jóvenes en diferentes lugares que quiera colaborar bienvenido sea que vamos a distribuir eso finalizando el posado del ate y guardando los juguetes para navidad bueno en noviembre un mes que por ahí no suele llover tanto al menos esa fue la apuesta de ustedes así que ojalá que el tiempo acompañe 3 y 4 3 y 4 de noviembre porque también obviamente tenemos la estudiantina lamentablemente por ahí los chicos de la estudiantina vi que llueve se va corriendo entonces tenemos un mes que también nos asesoró el municipio entonces tenemos un mes tranquilo un mes muy bueno también va a ser un tiempo de calorcito así que le invitamos a todos le invitamos al misionero al posadeño a la gente que sepa que por ahí no tiene la posibilidad de un escenario o no se pueda mostrar venga al posada al ate y que hay mucha gente que quiere escuchar quiere al posadeño que por ahí tiene un micro prendimiento que venga y muestra y que le aseguro que es muy sano esto es muy popular y vamos a quedar yo sé que Dios quiera que todos los meses de noviembre de cada año estemos nosotros presentes como el posada al ate bueno Claudio muchísimas gracias y ojalá que sea con éxito gracias a ustedes gracias a misión online y porque nuevamente nos van a acompañar este año y nos van a acompañar y nos van a acompañar